Y arrancamos el programa con la mirada política, con un análisis de la situación en que estamos. Para eso convocamos al politólogo Diego Reynoso, que es profesor de la Universidad de San Andrés y es director de la encuesta de satisfacción política. ¿Qué tal, Diego? Gracias por atendernos. Un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Por suerte, acá trabajando un poco. Bueno, estos son tiempos especiales, ¿no? Dedicados a los politólogos, en parte. Sí, la adrenalina de las elecciones. Claro, claro, claro. Bueno, les aumenta a ustedes la adrenalina, los estimula a un análisis permanente, imagino esto. Sí, y también padecemos, como todos los ciudadanos, la incertidumbre asociada al contexto. Bueno, y en este panorama que estamos transitando todos los argentinos, ¿vos ves un escenario muy parejo entre los tres candidatos que quedaron mejor posicionados? ¿Ves que alguno se esté despegando del resto hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo lees la situación? Bueno, yo lo que veo es que hay una lectura que confunde un poco, que es la lectura de que hay tres espacios de tres tercios, ¿no? Esa es una lectura. Para mí esa lectura es conceptualmente o descriptivamente acertada, es políticamente incorrecta. Lo que vos tenés políticamente es un candidato con 30 puntos, otro con 21 y una con 17. Vos tenés a Milley con 30, Massa con 21 y Patricia Burri con 17. Todo lo demás son votos que están en disputa. Ahí los primeros resultados de las encuestas que nosotros estamos teniendo es que, bueno, Javier Milley empieza a fidelizar un poco más de votos. Después, Sergio Massa capitaliza casi en su totalidad a los votantes de Grabois y Patricia Burri está teniendo dificultad para capitalizar los votos de Sergio Massa. Se capitaliza, o sea, logra mantener o fidelizar una porción importante de esos votos, pero muchos votantes de Sergio Massa se terminan siendo hacia las otras alternativas. ¿De Sergio Massa o de Larreta? No, no, Larreta, gracias Rodríguez Larreta, se están yendo a Schiaretti, a Milley, al mismísimo Massa, ¿no? Ajá. En este contexto, lo que estoy viendo es, o, y dependiendo de la proyección que hagamos, con margen de error incluido, o un triunfo de Javier Milley en primera vuelta, o un balotaje entre Javier Milley y Sergio Massa. Esos son los dos escenarios para mí más probables de la elección de octubre. Ajá. Y este cambio de estrategia que está desarrollando Patricia Bullrich, nombrando a Melconian como su ministro, presentando a las personas que tendrían un lugar clave en el gabinete, o peleándose como hace un rato con Schiaretti, diciéndole que tiene que bajarse. ¿No le suman votos, no la posicionan más visible a su candidatura? Me parece que todas estas estrategias son el síntoma de que su candidatura no está funcionando, que se está contrayendo. Entonces tuvo que anticipar movimientos. Nombrar a un futuro ministro de Economía, alguien que nadie hace eso hasta después de agarrar la elección, digamos. Incluso avanzar un poco más, empezar a nombrar a diferentes referentes por cada área, para tener a diferentes referentes como interlocutores o voceros en diferentes asuntos. Los va a sacar a la cancha a todos, porque claramente ella como candidata no lo está logrando ser solvente en cuanto a su capacidad de responder o de discutir o de debatir en los diferentes frentes. De hecho, las últimas intervenciones de Patricia me parece que dejaron como un problema de encuadre expresivo fuerte, de conceptualización fuerte. Por lo cual me parece que todas estas decisiones del armado, entre comillas, gabinete de transición, o estas especialistas o voceros en cada área diferente, responde más a un intento de poner en valor la candidatura de Patricia que no termina de arrancar. Pero Milei también está nombrando potenciales ministros como Diana Maldino o Epstein. Eso que me ha ido haciendo desde antes, en el caso de él es diferente, él es el ganador hasta ahora, digamos. Él va al frente, es una estrategia diferenciada claramente, donde estamos hablando que no está solo. Él tiene que mostrar que tiene algo de estructura, que tiene un equipo, es otro tipo de mensaje que está dando con el nombramiento de dirigentes y de especialistas por área. De hecho, hasta ahora, la comunicación de la campaña de Milei es exclusivamente la de Javier Milei. Y en algunos temas, yo diría controvertidos y de tensión o de intento de fracturar en otros temas, su vicepresidenta Victoria Villarroel. Sí, cómo lees lo que ocurrió ayer con Victoria Villarroel, volver a poner el tema abiertamente de las víctimas de la guerrilla, exigir un tratamiento diferente en estos casos al que mayoritariamente adoptó el país. No entiendo la pregunta. Sí, sí, cómo ves esta actitud, suma votos, le quita votos, es un tema de revancha personal de ella por su historia. Sí, me parece que hay una agenda personal, hay una agenda ideológica fuerte, ideológica y política que ya tiene, claro, hay un grupo en la sociedad argentina que mantuvo eso, pero que fue siempre más bien minoritario. Pero me parece que encuentra un contexto en donde se rompe una especie de espiral del silencio sobre el asunto, era de esto no se habla o esto es políticamente incorrecto. Y es como que se desató, se rompió, se rompió, se rompió algo del consenso democrático también me parece y entonces bueno, se instaló este tema que no deja de ser, a ver, te digo cómo lo veo yo al problema, ¿no? Me parece, o al tema que está más planteado desde los dos, desde los dos frentes me parece, ¿no? La exclusividad o el uso hegemónico del conflicto me parece que no es realista. Yo lo que veo es, sí, personas que fueron víctimas de atentados, secuestros o de acciones colaterales de la guerrilla, tanto de Lerco como de Montoneros. Eso es un hecho y tienen todo el legítimo derecho, digamos, a reclamar y llorar a sus muertos, digamos, por decirlo de esta manera. Pero de ninguna manera me parece que el concepto de terrorismo se puede mezclar y confundir como si fuera lo mismo al terrorismo de Estado. Son dos cosas distintas, porque las Fuerzas Armadas y los sectores cívicos que apoyaron a las Fuerzas Armadas, que tuvieron como objetivo en principio parecería ser declarado reducir a las guerrillas, también se metieron con la población civil, ¿no? Se metieron con chicos que pedían por el boleto estudiantil, chicos que participaban en centros de estudiantes, curas que participaban en algunos barrios, monjas, dirigentes sindicales. Me parece que eso fue otra cosa, no fue una guerra. Eso fue una política represiva, con el uso del aparato del Estado, que lesionó la humanidad de los argentinos. Entonces me parece que son dos cosas distintas. Esto es lo que sí me parece que se corre un riesgo complicado de mezclar. Unas cosas son las víctimas de los atentados de la guerrilla y otra cosa es el uso sistemático de la violencia del Estado para con la sociedad argentina. Son dos cosas ni siquiera ni remotamente equiparables. Eso está claro. Ahora la pregunta es, ¿suma en este momento traer ese tema y hacerlo tan visible en un momento de elecciones? Es decir, ¿le acerca gente a Miley y a Villarruel? Me parece que Villarruel tiene una agenda, como te decía, y está politizando esa agenda y está encontrando en esto que está pasando a nivel planetario, te diría, como una liberación de opiniones que hasta ahora eran políticamente incorrectas. Me parece que en ese sentido, yo no sé si le sumo o fideliza. Fideliza un frente ideológico claro y fuerte. Y me parece que encontraron que esa es la forma de poner a Juntos por el Cambio en un lugar socialmente complicado, porque no puede salir a sostener lo mismo. En economía vos lo podés correr y competir con esa agenda, pero en esta cuestión no. Yo creo que si esta agenda que ellos están instalando toma volumen, me parece que el candidato que sigue a Balotage puede usarla en un buen intento de neutralizar el efecto de ley. Diría, ya que sea quien sea, o quien sea, de poner a la sociedad a discutir en estos términos. Capaz que no es una sorpresa, ¿no? Pero en principio me parece que es un error, pero ella tiene una agenda que claramente quiere reivindicar y que encontró esta ventana de oportunidad donde son las fórmulas más votadas y entonces donde va a aprovechar para poner esta agenda. Ahora, si esto electoralmente es conveniente o no... Lo vamos a ver. Me cuesta creer que sea conveniente. Bien. Lo que sin duda no es conveniente es que la semana próxima se va a conocer el índice de inflación, que va a ser de dos dígitos, como están adelantando las consultoras independientes y como lo manifestó el gobierno de Córdoba con el dato de la provincia. Y ese dato es muy duro para el oficialismo, para la candidatura de Massa. A pesar de la situación económica, a pesar de la situación en inseguridad, ¿vos lo ves a Massa en un ballotage con Millet o lo ves como segunda fuerza? A ver, analicemos dos cosas. Bueno, si al gobierno se lo vota, no se lo va a votar por su desempeño. Eso está más que eso. Esos 21 puntos que tuvo Sergio Massa, esos 6 puntos que tuvo Grabois, 27 puntos, no están asociados con el desempeño del gobierno. De la misma manera que el 41% que votó a Mauricio Macri en la primera vuelta del año 2019, tampoco lo votó por su desempeño, digamos. Me parece que hay un voto identitario. Hay un voto de lo que se llama identificación partidista. Hay un partidismo fuerte que merma. A ver, cuando los partidos en el gobierno tienen malos desempeños, erosionan la identificación de la gente con su partido. El peronismo tiene un partido con un alto nivel de identificación, o un movimiento con un alto nivel de identificación partidaria, que se desgastó por la gestión. Estamos hablando de 27 puntos, un partido que históricamente llegó a tener 54 puntos, digamos. Entonces, me parece que la gestión los desgastó, el desempeño los desgastó. Entonces, siento, no sé, vamos a terminar en, si hay balotaje en noviembre, 150 de inflación anual. No, claramente que con esos números es difícil que te voten porque sos un buen ministro de economía. Pero lo que creo es que va a tener que apelar a la identificación partidista de los votantes del movimiento peronista, y además a tratar de encontrar un tema que no sea la economía, que bien puede ser el tema este de derechos humanos, para diferenciarse con mi ley y poner a la sociedad a elegir en otro issue, en otros temas, en otras cuestiones, no en la cuestión económica. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ahora, lo veo en un balotaje, y bueno, va a depender muchísimo de cómo se fragmente el voto entre Milley y Bullrich. Un problema matemático, si se quiere. Porque el peronismo tiene lo que tiene y no tiene mucho más. Y si Javier Milley cruza el 40% de los votos, bueno, es casi ya el ganador en primera vuelta. Así que va a depender, no depende tanto de lo que haga Massa, como de lo que pasa entre los votantes de Milley y Patricia Bullrich, que comparten muchos votantes y se pueden canibalizar entre ellos, ¿no? Bien, bueno, no nos queda más que esperar y seguir muy de cerca cómo va evolucionando todo esto. Así que, Diego Reynoso, profesor de la Universidad de San Andrés, muchísimas gracias por habernos ayudado a interpretar esta difícil realidad. Bueno, te agradezco mucho, Laura, y les mando un cariño grande a todos. Gracias, hasta la próxima. Adiós.